Honduras se ha convertido en un país de interés para los congresistas demócratas, tanto que a pocas horas de la declaratoria oficial de elecciones primarias, en pleno subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes sobre el hemisferio occidental, seguridad civil, migración y política económica internacional, el congresista Vicente González preguntó al enviado especial por Biden para el Triángulo Norte, ¿qué están haciendo como gobierno para evitar que candidatos como Gianni Rosenthal se convierta en presidente de Honduras, considerando que el hermano del actual mandatario cumple una cadena perpetua por narcotráfico? Aún no transcurrían 12 horas de la declaratoria oficial de las elecciones primarias en Honduras y el congresista demócrata por Texas, Vicente González, preguntaba al enviado especial de Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que un candidato que pasó cuatro años en prisión llegue a la presidencia de Honduras? La siguiente preocupación es Honduras. Como sabemos, el hermano del presidente está cumpliendo una cadena perpetua en los Estados Unidos. Y ahora tenemos un candidato, Gianni Rosenthal, quien cumplió una condena de cuatro años en los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo para asegurar que ese tipo de gente no llegue a la presidencia de esos países? La respuesta de Zúñiga se enmarcó en el plano diplomático al aseverar que son los hondureños quienes eligen a sus líderes y Estados Unidos es respetuoso de los procesos electorales. Sin embargo, el gobierno de Biden tiene claros los estándares de los líderes con quienes desea trabajar. Muchas gracias, representante González. Lo importante es señalar que depende de la gente de Honduras elegir a sus autoridades, pero los Estados Unidos selecciona con quien trabaja. Y como lo hemos dejado claro, estamos preparados para trabajar con aquellos que estén tan comprometidos como nosotros para luchar contra la corrupción y el crimen transnacional. Así que respetamos las elecciones, pero también tenemos estándares para las personas con las que trabajamos. Cabe destacar que el 15 de diciembre del 2017, Yaris Rosenthal se declaró culpable por el delito de lavado de dinero y el 26 de julio del 2017 fue sentenciado a 36 meses en prisión por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas del delito de tráfico de drogas. Específicamente ayudó a los cachiros a lavar sus ganancias producto del tráfico internacional de drogas, pagando en total tres años de cárcel y una multa de tres millones de dólares. Raquel Romero, Telenoticias.